Hola, paisanos, amigas, amigos, bienvenidos a Encuentros en la Radio a través de Radio Nacional, transmitiendo en vivo y en directo, ocho y uno de esta noche, hoy día con Marquito Manchego en los controles. Ay, yo me tengo que mover a la... a la... a la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, allá. Eso es después, después, saliendo. El viernes, el viernes. Está Noelia López en la asistencia de producción, está Sarita en el Mi Mix y está, obviamente, también Silvia Orbegoso en la producción de este programa. Bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Uy, vamos a hablar sobre la marinera. Ay, la marinera. De verdad que levanta pasiones, es caprichosa, es enjundiosa. Esa, uy, tiene detalles, es coqueta, cómo no, contestataria también, hace que se pelee la gente, entre comillas, después se amistan y todo, queda en familia. Así que hablaremos hoy día de la evolución y las nuevas noticias que tenemos por aquí sobre la marinera, porque el 7 se celebra el Día Nacional de la Marinera. ¿Cuál es la marinera más antigua? ¿De dónde nace? ¿Cómo evoluciona? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus caprichos? Y sobre todo, ¿cuál es la marinera que es más vistosa tal vez? ¿Por qué en un lado hay y por qué en otros no? Así que vamos a conversar de eso con el profesor, el magíster. Es un gran bailarín, dicho sea de paso también, y es un gran historiador que hemos tenido oportunidad de tener programas, como tres, cuatro programas hemos hecho hablando solamente de la marinera y de su evolución. El magíster Hugo Casana está con nosotros el día de hoy, así que vamos a escuchar. Esta es una obra que pertenece a un disco emblemático, solo de marinera limeña. Esta noche no más canto. Esta noche no más canto hay sándica, esta noche no más canto hay sándica. Esta noche no más canto hay sándica, esta noche no más canto hay sándica, esta noche no más canto hay sándica. Esta noche no más canto hay sándica, esta noche no más canto hay sándica. Esta noche no más canto hay sándica, esta noche no más canto hay sándica, esta noche no más canto hay sándica. Si te gusta Celeste, eso me puede ser. ¿Cómo enjundias? Sí. Enciende pasiones, pero como bien has dicho, todo queda en familia. Podemos discrepar, la discrepancia es alturada, cotrago va, trago menos. Igual, nos arreglamos siempre y creo que la marinera se ha arreglado durante 200 años. Así que no es novedad, la marinera es bicentenaria. Hay escritos que demuestran que viene de 1821-1822 con independencia. Así que si ha sobrevivido 200 años, pues sobrevivirá 200 años más. Pero justo estabas hablando de no es novedad, entonces hablemos de las novedades. ¿Qué tiene la marinera ahora para ofrecernos? Correcto, yo creo que lo más importante de estas últimas semanas es que ha salido un decreto supremo, el número 003 del 2023 del Ministerio de Cultura, que declara dos cosas fundamentales. La primera, la salvaguardia de todas las modalidades regionales de la marinera. Entonces ya no solamente se protege al alimeño o la norteña, sino cualquiera de sus formas regionales. La salvaguardia implica la preservación sin alteraciones que tergiversen a la marinera. Entonces creo que ese es su primer logro que hay que resaltar. Y el segundo es que postula a la marinera como patrimonio, ya no solamente cultural de la nación, sino patrimonio de la humanidad que ya salta a otra esfera del UNESCO. Entonces ya es una aspiración bastante importante que de darse, pues ya no solamente tendremos a la marinera como patrimonio cultural de la nación, sino ya de la humanidad. ¿Y cómo hacemos eso, Hugo? Porque cada danza que ha ido a la UNESCO, que sea distinguida con este logro, con este título en general, tiene especificaciones de la región, ¿no? Como es el caso de la huaconada de Mito, de la danza de tijeras, bueno, la danza de tijeras por ahí como que tiene todavía unas vertientes, ¿no?, que podría darse en la zona sur de nuestro país. Pero en el caso de la marinera, la marinera hay en casi todo el Perú. Sí, bueno, tiene variantes. Desconozco cómo va a ser el tema procedimental. Yo debo entender que el Ministerio de Cultura está cumpliendo con todos los parámetros que exige UNESCO, lo que les va a permitir llegar a buen puerto. Estoy seguro de eso. ¿Sabes por qué? Porque me hace acordar esta distinción que sale como patrimonio también de la música, no, la música criolla, pero con la especificación de Lima y el Callao. Entonces nos andábamos quejando nosotros con toda razón, porque somos amantes de nuestra canción, pero somos amantes de un todo, ¿no? Que podamos tener nuestro corazoncito. También la gente del pueblo tiene su corazoncito. Podemos tener herencias más allá por alguna otra, pero defendemos pues a la familia completa, ¿no? En realidad es lo de Lima, no solamente es Lima, sino la costa en general. Pero yendo a la marinera, este es un paso muy grande que estamos dando como nación en lograr esto, la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Por otro lado, en novedades, te contaré de que el día 22 de este mes se realiza el concurso más importante de marinera limeña, largamente esperado por todos los bailarines, que es el concurso organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el concurso Ciudad de Lima. Entonces el día 22, seguramente que muy temprano estarán los danzarines, los espectadores, la familia y hasta el perrito, de repente lo van a llamar a hacer barra. Entonces los jurados también estarán ahí presentes. Entonces, bueno, vamos a tener una gran fiesta ese día. ¿Vas a ser jurado? Normalmente soy invitado y por alguna razón a veces he ido y a veces no puedo afirmar si este año me invitarán. Oh, caramba. Normalmente la Municipalía reserva bastante los jurados y tengo entendido que, bueno, se hace una declaración jurada de discrecionalidad a efecto de evitar el manoseo para los jurados. Cuando sale tu nombre como jurado del arte de la noche a la mañana, tantos amigos que no has visto en mucho tiempo empiezan a llamarte, ¿no? Debe ser. A preguntarte cómo estás, cómo te ha ido en esta pandemia. El día de hoy nosotros estamos con el Magíster Hugo Casana. Él es profesor, es bailarín, ha sido, bueno, discípulo del maestro Avelardo Vázquez Díaz y, bueno, es un gran conocedor. Y también es juez, que dicho sea de paso, fue una de nuestras conversaciones previas, ¿no? ¿Cómo es que eres jurado? ¿Qué te hace ser jurado? Ah, acá hay otro tema. ¿Qué te hace ser jurado? O sea, porque para que haya un referee en un partido de fútbol, ellos llevan cursos y son especialistas en el caso. Al respecto, te contaré que hace muy poquito he iniciado, el 22 de septiembre, para ser preciso, el primer curso de preparación y acreditación de jurados en folclore. No estoy hablando de marinera. Los jurados normalmente han sido elegidos por su trayectoria. Sí, claro. En otros casos, por su afinidad, de repente, a ciertos grupos, en donde las personas concurren a los lugares del criollismo o del folclore. Y normalmente por esa afinidad muchas veces son invitados. Pero yo creo que esa es una forma bastante irregular o no muy formal de acreditar jurado. El jurado tiene una labor importante. Hasta ahora no lo hemos visto así. Lo hemos visto casi como si fuera algo lúdico. Sí. Pero yo creo que primero es la acreditación. Si yo voy a ejercer como ingeniero, bueno, mi título. Segundo, mi colegiatura. En este caso no vamos a exigir ningún título porque todavía no tenemos títulos en folclore exactamente, sino docentes en folclore o artistas folcloristas. Sin embargo, a todo aquel que aspire a ser jurado en folclore, ya hemos dado un primer paso. Esto se ha instaurado el primer curso donde vamos a capacitar y acreditar. Esto lo organiza nuestro amigo José Melgarejo a través de su institución, pero con el aval de la Universidad de Altiplano que firmará también los certificados, lo cual le da créditos académicos, lo cual garantiza que el certificado no es un certificado de poco peso, sino más bien de renombre y que lo acredita aquel que lo haya aprobado. Así le da también cierto criterio, ¿no? A la hora de poder... Entonces vamos a crear el Registro Nacional de Jurados en Folclore. A este registro se accederá de dos maneras. Por suficiencia, a un artista de larga trayectoria, no le voy a pedir que vaya al curso. Obviamente él está para editar el curso, no para recibirlo. Pero los aspirantes, jóvenes, que quieren incursionar en el tema de calificación como jurado, obviamente pasaran por el curso de acreditación. Y para mañana, la otra novedad es que mañana jueves en la Peña del Carajo, perdón, de la audiencia, esto se va... En Barranco. En Barranco. Va a realizarse una conferencia doble en donde efectivamente personalidades de la cultura y en especial de la danza tendrán a su cargo la explicación pública en qué consisten los criterios que ahora ya se vienen imponiendo de calificación en marinera. Por ejemplo, el mensaje del baile. ¿Cuál es el mensaje? Se va a evaluar ahora el mensaje. Luego, la rítmica corporal. Hasta ahora nadie lo ha visto. Lo otro es la técnica danzaria, la vestimenta y finalmente, tal vez el punto más importante, es la observancia del canto en relación al baile, conocido como la regla. Son cinco parámetros que ya desplazan a los antiguos que siempre hemos manejado, como garbo, picardía, salero, que son muy subjetivos. Entonces, se está sustituyendo poco a poco este tema de los criterios para volverlos mucho más técnicos y sobre todo medibles. Repitamos entonces, ¿cuáles son las categorías y no lo que se va...? Los criterios. El primero es el mensaje del baile en pareja, porque no se baila solo. Claro. El segundo es la rítmica corporal, en donde se evalúan los tres segmentos corporales, cómo se están desarrollando, digamos, en la escena. El otro tema es la técnica danzaria. La técnica danzaria se ve mucho más clara, por ejemplo, en ballet, pero en folclore también se desarrolla técnica danzaria adaptada a su realidad. El otro tema es el vestuario, tan discutido. Y finalmente, lo más importante que creo que es lo básico es que los bailarines respeten las reglas y al respetarlas hacen los movimientos coreográficos que le corresponden, es decir, los cambios de sitio en el momento oportuno. Entonces, son las cinco nuevas reglas de juego, digamos, para la evaluación. ¿La marinera limeña es la única que ata el canto con la danza? Yo creo que sí, aunque, por ejemplo, en Tondero le conocemos sus tres partes, ¿correcto? Pero en el baile mismo no hay una gran diferencia, no se evidencia, más para el que escucha estaría esto muy marcada, ¿no? El dulce o una fuga, ¿no? La glosa, que por ahí comienza. Entonces, en norteña solamente sus fugas son las que invitan al zapateo, más no en las primeras dos frases que normalmente no se estila, más bien se estila el galanteo, un paseo. Entonces, de alguna manera, sí podríamos decir que hay alguna vinculación entre la música y lo que se ejecuta. En otras variantes de marinera vamos a encontrar también que las partes finales invitan a zapatear o a cepillar, ¿no? Como la marinera puniña. Y al respecto, quiero adelantar alguna idea que todavía está en proceso de trabajarla y la quiero hacer pública, que creo yo que siendo el fandango, el baile o la música europea que origina en Lima a la zamacueca, he descubierto en las investigaciones que el fandango no es único, sino el fandango en España se desarrolla con variantes regionales de acuerdo a donde se toca. El de Huelva, muy diferente al de Navarro y Castilla, también diferente. Entonces, los encomenderos y la gente que vino a colonizar y a depredar al país, trajo su propia variante de su tierra originaria. Entonces, no trajo un fandango, trajo múltiples fandangos que tienen diferencias. Y si alguien vino y era de Huelva y se instaló en Huancabelica, como encomendero, con toda su gente, entonces trajo su cultura, trajo su forma de canto y puede haber influido poderosamente en la forma de la ejecución en Ayacucho o en la región que llegó. Como son los diferentes modos, los budismos al hablar también, ¿no? Exacto. Dependiendo del lugar de donde venían. Por ejemplo, los almagristas o sus descendientes están fuertemente en la zona de Lomorochuco, en Cangallo. Y ya no encuentras, digamos, gente totalmente mestiza, sino más bien barbudos que no corresponden a una etnia peruana. ¿Por qué? Porque ese fue el bastión almagrista que se refugia después de los problemas entre los conquistadores y se afincan. Entonces es toda una etnia diferente. Hoy día nosotros estamos conversando con el magíster Hugo Casana. Él es un cultor, es un especialista en música peruana y sobre todo en lo que se refiere al canto de jarana o marinera limeña o la zamacueca evolucionada, como usted quiera decirle. La cuestión es que sepamos de qué se trata y sobre todo sepamos también cuántas variantes tiene nuestra marinera. Pero nuestra marinera, ya sea de 5.3 o de una sola pasada, siempre termina en resbalosa. Pero la resbalosa, eso ya nos lo va a decir Hugo Casana, la resbalosa no es la marinera, ¿no es cierto? O sea, son dos géneros que se utilizan juntos el día de hoy, así como el triste y el dondero. Vamos a escuchar un pedacito de la resbalosa, por favor. Caparrita de mi vida La dueña de mis pesares Esta noche no me olvides Donde quiera que te haya Caparrita de mi vida La dueña de mis pesares Esta noche no me olvides Donde quiera que Donde quiera que te haya Caparrita de mi vida Caparrita de mi vida de rubíes y diamantes cuando salgas a pasear me avisarás un día para enfrentar el camino de rubíes y diamantes cuando salgas a pasear me avisarás un día para enfrentar el camino de rubíes y diamantes cuando salgas a pasear Isabel Ardo Vázquez que sería el más joven del grupo está en las guitarras Carlos Jair Ramírez y Vicente Vázquez Díaz que estamos a días de celebrar el centenario de su nacimiento no lo tenía presente si iba a ser en Don Porfirio ese era motivo hablando de Abelardo Vázquez me refirieron a no hace mucho que en una reunión hecha justo en la casa de Valentina Barroneo en Jarana estando presentes muchos cantores a Don Augusto y a los que eran patriarcas en ese momento como lo pasó también con Felipe Pinglo le preguntan ¿Quién es tu sucesor? y en ese momento habían dos candidatos muy fuertes Abelardo Vázquez y Wilfredo Franco Laguna y en presencia de ambos Don Augusto Vázquez dice Abelardo Vázquez mi sucesor lo que motivó luego ciertos roces por cero de la época ¿no? no puedes culpar pero Don Augusto nomina formalmente así en esa reunión le faltó sacar un decreto supremo nada más pero su palabra era ley así que lo honro a mi maestro a nuestro maestro porque también ha sido tu maestro como su sucesor el día de mañana en el del carajo vamos a estar a partir de las 7 vamos a hablar de los criterios y hay una parte que es una segunda parte de la conferencia que va a estar a mi cargo en donde vamos a hablar de las reglas que ya la mayoría lo conoce pero vamos a hablar de cosas ya puntuales ¿qué estaría permitido? ¿qué no? y vamos a absorber las preguntas que están flotando y a falta de repente de Abelardo que ya no está para dirimir y para imponer el respeto que siempre lo puso entonces de algún modo trataré de ayudar a despejar algunas dudas desde mi punto de vista y de lo que aprendí de él lo que aprendí en algo también de Don Augusto y fundamentalmente también de Ricardo del Valle en el 500 su yerno la marinera limeña siempre ha sido de una cuota más chica que el resto de los géneros sí los géneros de la costa y sobre todo de Lima han tenido cierta restricción que creo que debemos romperla casi siempre fue patrimonio de Malambo algunos cultores en Barrios Altos de repente por Callao Chacraríos La Victoria y paramos de contar pero fundamentalmente su bastión está en Malambo y qué cosa es Malambo es de la iglesia San Lázaro hasta el final de la avenida Francisco Pizarro en sus calles laterales a lo largo de todo esto al final terminaba en el Salitral que ahora ya sería casi llegando al Forte Hoyos entonces todo ese barrio de Malambo y Don Augusto vivía en la cuadra 7 ahí nomás estaba Girón Tarapacá y ahí estaba la Peña del Inca que todos los miércoles funcionaba en donde fuimos testigos de un homenaje que se le hizo que fue apoteósico se le hizo un homenaje también donde está Pititi está Abelardo Oscar Avilés que fue en el barrio de Las Cabezas donde nace donde nace Don Augusto que es junto al Puente Santa Rosa si acostado ahí en el cita abajo es el barrio de Las Cabezas ahí también nace 1500 es la iglesia de Las Cabezas por eso es que se llama Plazuela y es una de las una de las dos iglesias que no termina en dos aguas que termina que su que su que su techo es plano son dos iglesias en todo Lima en el Rímac en este caso al otro ladito estaría la la entrada de Camaroneros también uno de los primeros barrios del Rímac también de los indígenas Camarones hay bastante en cada jarana que no la ponen muy bien entonces Hugo Casana vamos a repetir mañana nos encontramos a partir de las 7 vamos a tratar de comenzar la hora exacta ¿por qué? porque al finalizar las dos conferencias vamos a tener a distinguidos cultores de la marinera cantando en vivo a la guitarra cajón y voces entonces va a ser una oportunidad de que los asistentes puedan disfrutar también de un rato o unas horas con música en vivo y haciendo lo que tanto amamos con la marinera así que va a ser una participación bastante libre por parte de quienes asistan y bueno ahí estaremos a partir de las 7 en punto y otro mundo es el canto también el canto de Jarana yo me acuerdo mucho en algunas oportunidades que pude acompañar a Manuel el jurado era Alicia Maguiña Abelardo Vázquez Manuela Costa Ojeda y por ahí a veces Chales Zavala o alguno de los Graña o cultores así y todos eran buenísimos entonces era un grandes conocedores un problema también al momento de decidir quién ganaba porque bueno como estábamos hablando se conocen toditos en el mundo y la más drástica era Alicia Maguiña era bien severa en sus calificaciones muy estricta lo cual yo aplaudo y bueno habían quienes eran más cariñosos un poco más sueltos una vez me acuerdo que no era en el canto sino en el baile estaba una de las hijas de Abelardo y en la primera nomás bueno ellos no eran jurados y en la primera nomás la descalificaron y Abelardo decía esto y me daba mucha risa eso porque Abelardo decía lo que pasa es que quieren no quieren el baile el baile de la marinera sino lo que buscan el movimiento de caderas exagerado siempre me acuerdo de eso mucho me acuerdo de eso el maestro estaba pero piconazo porque le habían sacado a su hijo nos vamos muchísimas gracias Hugo por estar el día de hoy con nosotros gracias por la gran oportunidad y compartir también algo de conocimiento contigo porque también eres una vida que la has heredado de tu padre medio pequeño largo soy el primer tomo acá en cambio ellos son enciclopeas completas y de eso nosotros nos basamos y agradecemos también Hugo Casana licenciado magisteria magisteria especialista en marinera limeña pausa gracias gracias